Bueno señores, tenemos que hablar de las situaciones que se dan en Buenos Aires. Con la lluvia todo bien. Hasta el vientito no hay ningún problema. Después vienen los truenos, las tormentas y posiblemente también el granizo. Y cuando cae el granizo, todo el mundo sale a correr los autos. Y el que no llega, tiempo para empezar a buscar un especialista en sacabollas. El auto se clasifica de acuerdo al granizo, ¿no es cierto? Grado 1, grado 2, grado 3. Es un trabajo artesanal donde al bollo se lo trabaja desde atrás, desde abajo. No hay ninguna máquina mágica que lo levante, que haga plup, plup, plup y lo levante. No, eso es el concepto equivocado que tiene el público. El trabajo es artesanal, es manual. Con distintas herramientas, manuales, se lo va trabajando al bollo desde atrás. Hasta llevarlo a su posición original. Por eso es que se clasifica, grado 1 es leve, grado 2 es más fuerte, grado 3 es mucho más fuerte. El proceso es así, se coloca pegamento, se pega y con un martillo de tracción se le da un golpe para que la chapa vuelva hacia afuera. Esto se puede utilizar no en todos los bollos, en determinados bollos para determinados lugares. Lo que nosotros buscamos siempre es que el bollo, la chapa no esté estirada para poder repararlo. ¿Correcto? Eso lo analizamos viéndolo. Por eso hay gente que a veces nos pregunta, ¿y cuánto sale? No se puede decir sin ver el trabajo. Mundialmente se están fabricando autos, ¿sí? Donde todos dicen, la chapa de ahora viene muy fina. Sí, es cierto. Lo que pasa es que hoy en día se prioriza que se salve en un caso de accidente. Un impacto, claro. Un impacto, que el que maneja se salve. El auto se arregla. Un auto promedio que no sea ni último modelo, ni aquel viejito que tenemos, ya medio pasado. ¿Cuánta plata tengo que más o menos tener lista para un granito? De acuerdo al grado que sea, por ejemplo, un auto de grado 1, que es lo más leve, estaríamos hablando alrededor de 2.500 pesos.